Esta madrugada de miércoles para jueves ocurrió algo insólito y es cuando pudimos observar a los altos oficiales de la Policía Política que vivieron desde Santa Clara para nada más y nada menos que con cubetas de agua en la mano, detergente y cepillo de alvear más de 30 metros del populoso y afamado Nacio de Martín en la avenida de la calle donde habían colocado letreros, individuos desconocidos diciendo no Fidel, Fidel asesino, no dejes morir a Luis Enrique. Y verdaderamente se fue un episodio grotesco a tal extremo que provocó la risa no solo de los opositores sino también de los ausentes que pasaban, sobre todo los jóvenes que venían a esa hora a las 2, 12 tanto de la noche de regreso de sus fiestas. Pero la cosa no terminó allí sino que también con la garabia fue cuando en horas de la mañana la Policía Política y la Nacional se enteró de que habían asaltado varios sectores de la PNR y que fueron los asaltos, no, no fueron asaltos a una normada, no. No hubo rotura, no, no hubo daño ni a la propiedad de las personas, sino que todas las fachadas de la mayoría de los sectores aquí en Placetas amanecieron con letreros escritos en las paredes, con creyolas que habían tenido que en estos momentos, aún en medio de hoy, están raspando para quitar aquello. Y no solo allí también, acaban de informar que la casa de Hombrada, como la casa de los combatientes, ubicada en la calle Segunda del Norte, entre Tercero Oeste y Cuarta, amaneció también con otros letreros, así como varias viviendas de la localidad. Hace apenas un rato, en horas de mediodía, mi esposa Iris Camara Pérez Aguera no pudo evitar que se le fuera una carcajada cuando vio a nada más y nada menos que es ese enfrentamiento, raspando con un machete el cercado, el estadio municipal aquí en Placetas. No se habla otra cosa que no sea eso, no se habla otra cosa que es el ridículo de ver a altos oficiales de la policía política baldeando más de 30 metros de carretera. Esta es la situación en la ciudad de Placetas, donde han tenido que buscar carros de unidad especial, tropas especiales y el alto mando de la policía política a cada vez tomar la unidad de Placetas militarizada militarazadamente.